hola 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 qué tal saludo cordial para todos bienvenidos al canal bueno eliminado atlético nacional o no clasificado dentro del grupo de ocho así como lo oye así como suena en un campeonato irregular en un torneo equilibrado por lo bajo en un torneo donde ganas un partido y te metes pierdes uno y sales donde había tantos equipos empatados donde millonarios no podía donde los de abajo subieron atlético nacional con una nómina importante en el torneo no vamos a decir que la mejor ni la más costosa pero no pudo clasificar y esto es malo y es grave pero es consecuente con lo que viene pasando en atlético nacional por cómo se dio el partido uno diría que es lo mismo que viene haciendo atlético nacional todo el torneo dominio por momentos tener la pelota pero falta contundencia resultado por momentos positivo o negativo pero el equipo no no pudo consolidarse y hoy fue una muestra de eso el equipo luce impotente el camino siempre termina siendo el mismo centros a nadie dorland pavón pateando desde cualquier parte se vuelve desesperante esa remata de dorland incluso sin ángulo tirando a lo que salga tuvo por ahí un par buenas que termina atajando el arquero pero las otras cuatro o cinco había posibilidad de descarga lo de jefferson absolutamente nada en el partido tiene la opción del penal y lo termina fallando o lo termina atajando el arquero porque también tiene mérito el arquero que hizo de distinto jefferson duque para condenarlo hoy como leo en redes que básicamente no sirve para nada nada hizo lo mismo todo lo que viene haciendo todo el torneo participar poco de los partidos participar poco del circuito de juego marcar gol de penal o marcar por ahí algún gol de cabeza o empujarla que no es poca cosa es el goleador del torneo pero su participación en los partidos es la misma que hubo hoy el nacional jugó igual hoy a como juega todo el torneo incluso el torneo anterior la diferencia es que tiene menos gol que andrade está abajo que harlan está abajo que candelo está abajo y en el torneo anterior pues el equipo no jugaba bien pero en términos individuales resolvía pero bueno hablemos primero del partido de hoy después hablamos un poquito del tema del semestre como sale hoy atlético nacional día del hincha 42 mil espectadores en el atanasio fiesta conciertos homenaje a galván un señor galván merece todos los homenajes algunos hinchan no le sirve tampoco galván yo siento a veces que aldair tiene razón con sus declaraciones miren la puerta danovis olivera castro román gómez palacio dorland harlan novedad candelo jefferson duque normalmente venía jugando con dorland mantilla mantilla y andrade en el anterior pero esta vez carlan candelo duque y equidad equidad el equipo de alexis que siempre complica con ortega arboleda polanco gonzález correa castro lima moreno mota torralbo y sabá que jugadores de ese sabá el porque es muy raterito sea un partido si otro más o menos pero qué buen jugador grandote fuerte entra sale se apoya participa del circuito de juego por ejemplo lo que no pasa con jefferson este si te participa del circuito por debajo tiene buen pie levanta la cabeza en fin pero pero ojo que aquí quiero detallar algo y por ahí leí varias que alexis alexis que no le regala nada es que no le tiene que regalar nada nacional porque el hincha piensa que alexis le tendría que regalar algo atlético nacional está haciendo su partido y siempre que pueda lo va a complicar 1 2 3 4 quedan casi mano a mano pero pero el tema es el medio el que gana el medio es el que termina a veces imponiéndose en los partidos gómez palacio moreno y lima castro persiguiendo a harlan mota pilas con danovis y entre los dos que y sabá para presionar a los dos entonces a veces como todos estos están casi que uno contra uno mire los arboleda dorland correa candelo terminaba nacional teniendo la pelota con los centrales todo el tiempo castro libera olivera castro mier román castro libera y sabá que les hacía la sombrita y los perseguía y los tenía jugando aquí y que le tocaba hacer a nacional por momentos jugar en largo jugar en largo intentar buscar a candelo jugar en largo intentar buscar a dorland jugar en largo intentar buscar a jefferson pero entre los dos gonzález y polanco lo controlaban y nacional no se sale del libreto si si yo veo que el rival me está haciendo eso pues miro a ver cómo puedo resolver no en nacional pareciera obligatorio el 4-2-3-1 lo más que se salen a veces que se salió el arriero en algunos el 4-1-4-1 poquito mentiroso porque después se te retrasaba alguien como andrade por ejemplo que arrancaba desde ahí si yo veo que el rival me está poniendo uno contra uno en el medio campo y que y que se vuelve muy luchado pues miro a ver si de pronto en alguna superioridad o con otro tipo de jugador hoy autuori bueno este fracaso pues el último en la cadena de fracaso sería autuori porque acaba de llegar primero hay que poner jugadores cuerpos técnicos directivos en fin y en último en última sería autuori pero autuori hoy con los cambios a mí no me convenció el tema de los cambios hoy hoy hay un momento en el que saca candelo y dorland y saca harlan yo no sé si hoy era para sacar a harlan barrera no sé si lo estaba haciendo tan malo me parece que el partido era normal correcto no sé por qué terminó el partido jefferson si por ahí dorland pues en medio de su egoísmo y de que no le pasa un balón a nadie y todo lo patea yo creo que era mejor tenerlo más fresco pues por ahí en una te patea y se ilumina pero es que jefferson duke era la nada absoluta no le quedaba ninguna entonces yo creo que de pronto en esa cadena de sustituciones yo creo que jefferson era uno de los primeros a salir me parece que no estaba para salir candelo candelo no lo estaba haciendo del todo mal era competir con correa en algunas ganaba candelo en otras ganaba correa pero me parece que el duelo hoy estaba abierto lo de dorland pues cuando sale harlan dorland pasa al medio guzmán entra por fuera guzmán en lo de guzmán poco y nada inglesa el rifle poco y nada un buen pase por arriba en esa opción que tuvo en esa opción que tuvo a ver por aquí la tenía un pase de andrade román es allá del minuto 90 y pico que es por encima y llega román y la intenta controlar se le va larga la remata después hay un tiro libre a borde de área que será un remate por ador lampabón pero ya no estaba en la cancha entonces sí después de que pasa el partido es fácil analizarlo y hablar pero desde el desarrollo del mismo no era para que terminar el partido jefferson duque más bien pase a dorland para allá y y meta mantilla y meta andrade y siga metiéndole pólvora ese medio pero con un hombre que te fogone en el área no como jefferson que la verdad jefferson no te compite en el área y no es solamente de este partido es de muchos partidos para atrás yo no voy a entrar pues a maltratar a jefferson ni mucho menos es un es un tipo goleador con una carrera enorme y que le entregó mucho atlético nacional con goles en las finales que no es poca cosa pero ya sabíamos en todo el torneo que no venía bien que que su movilidad no es la misma que se tropieza que se para en el balón que también tiene esa presión ya de querer marcar hay un tema y es la renovación esta semana me parece también equivocado de atlético nacional renovarle junto justo antes de unas finales es una apuesta de nacional desde un proyecto que está sembrando y el mensaje que manda es independientemente de los resultados aquí hay un proyecto pero si no venís haciendo un proyecto hace un montón de años que lo vas a venir a hacer en dos o tres en dos o tres semanas espere que se termine el torneo o espere que pase al menos esta fecha a ver si clasifico o no y ahí miro a quienes renovamos o renuevo a sebastián que lo es el hecho de que renueve sebastián no quiere decir que se va a quedar los tres años hasta 2025 en atlético nacional el tema también puede ser le renuevo para poder vender lo más costoso que es lo que hacen la mayoría de equipos te renuevo tres cuatro años y entonces ya el equipo que te venga a comprar pues hacemos más o menos un cálculo de plata en esos tres o cuatro años y gana el jugador y gana el club entonces por eso le renuevan a sebastián no quiere decir que sebastián ya se quedó hasta el 25 por sebastián viene alguien y ofrece en diciembre y se va como seguramente va a pasar y como va a pasar seguramente con kevin mier y con algún jugador más de atlético nacional porque van a pasar muchas cosas de aquí a diciembre sobre todo después de no clasificar entonces entrar a maltratar jugadores y a cortar cabezas me parece que no jefferson ha pateado 20 penales en atlético nacional y ha fallado uno uno el de hoy costó una clasificación que hizo de diferente en el penalti jefferson hizo lo mismo trotecito saltico y patear el mérito es grande del arquero que lo aguanta hasta el final le lee y le adivina para qué palo es se lo ataja y no entrega remate no entrega el rebote entonces lo de ortega es muy bueno el tema es que en ese minuto último minuto en un penal que a mí me parece es penal tomar ese balón calientísimo con toda esa hinchada encima último minuto puede ser una clasificación o una eliminación con todas las condiciones cuestionado por la hinchada pararse ahí patear ese penal es de valientes lo de jefferson es valentía total eso es personalidad ahora la ejecución hizo lo que siempre hace el tema es que el otro actor que es el arquero lo terminó haciendo también muy bien entonces yo no veo por qué descabezar a jefferson en ese tema del penal patea el penal el que lo cobra ahí ya hay un riesgo tremendo estamos de acuerdo en que jefferson no debió tener tantos minutos en el partido para mí debió haber salido antes pero entonces si salía no le cometían el penal a él de pronto lo resolvía nacional antes con otros intérpretes en fin ya estamos hablando ahí de futurología se equivocó autor y teniéndolo tanto tiempo de pronto lo pudo haber resuelto de otra manera y se queda nacional en esa incompetencia incapacidad de resolver los partidos marca un gol y no le alcanza para el otro terminan siendo figuras los de atrás mier por momentos aunque también se equivocó terminó cometiendo unos penales en fin terminan siendo con una cani digamos una calificación notable mejor o positiva sin ser la gran cosa mier olivera castro sebastián y palacio todos jugadores de corte defensivo porque si usted empieza a abrirse un poquito candelo a bueno si usted empieza a abrirse un poquito pues con buena calificación mier castro olivera gómez palacio román regular para abajo la novice regular para abajo dorlan regularísimo para abajo harlan regular para abajo candelo regular para abajo y jefferson pues ni se digan los transcursos de los partidos jefferson es casi un fantasma y por ahí pues te participa en la acción de penal para meterlo que no es poca cosa hay que pararse ahí patear un penal y si seguimos mirando pues andrade regular para abajo metía mejilla regular para abajo mantilla regular a mí no me parece mal lo de mantilla me parece ahí apenas si es una calificación de 1 a 10 me parece que 5 y medio para para pasarlo cerquita de 6 pues como para para que apruebe pero me parece que puede dar más el tema es que ese ecosistema de nacional pues termina mantilla corriendo para todo lado y no tiene mucho donde descargar lo de guzmán de regular muy para abajo tomás ángel no lo vimos y a yolen mersolid le vimos raticos entonces se termina viendo con esa incapacidad nacional de resolver y esto es una esto es consecuencia de una cadena de errores y de situaciones que vienen desde el semestre pasado desde el torneo pasado incluso donde fue campeón pues lo de giovanni moreno simplemente fue una este este equipo con giovanni moreno también quedó eliminado seguramente porque el fútbol no le alcanza es que el fútbol no le mete mentiras a nadie y si por ahí tuviste la suerte de quedar campeón a pesar de a pesar de todo eso pues no puede seguir arriesgando tanto había que meter mano al equipo gracias arriero muy querido por todo de una vez vamos con el nuevo entrenador pero no puedes tener en un semestre en un torneo que dura tres meses junio julio agosto septiembre acaba está terminando ese octubre un torneo de tres meses larguitos tres entrenadores el arriero pedro y acaba de llegar autori eso no es bueno para el jugador eso no le da estabilidad al jugador y más a esta nómina que ha sido tan tan irregular donde los jugadores son los que le armaban el equipo al arriero los que le hablaban a pedro autori si ya hay un poquito más de respeto y de seriedad y con autori entonces corren más y entrenan más señores esto es consecuencia de todo eso esto es tema directivo esto es tema de jugadores esto es tema de entrenadores esto es tema de malas decisiones en un partido y unas ejecuciones como la de hoy de jefferson que terminan teniendo unas consecuencias o la de mier en partidos anteriores cometiendo penal que no se pudo ganar lesionado tuvo la clasificación ahí tres cuatro partidos en donde bueno aquí sí para clasificar bueno aquí sí para clasificar bueno aquí sí y no clasificó entonces todo eso son consecuencias hoy el empate no le alcanza y algunos equipos que venían ahí pues terminaron ganando el partido sobre el final y les alcanzó para clasificar santa fe que estuvo poco tiempo en los ocho como primero clasificó santa fe primero 34 puntos águila dorada segundo 33 el equipo de leonel remando desde abajo medellín con david gonzález peleando y remando desde abajo millonarios por fin pudo ganar porque hubo un momento en que lo estaba perdiendo y se estaba quedando afuera de los ocho o sea millonarios iba a estar metido en los ocho todo el torneo y en la última fecha casi sale lo terminó ganando 4-2 entró el pereira de alejandro restrepo no servía en nacional en nacional básicamente ni podía hablar era era un pasajero más en los partidos era más o menos como el arriero pero hablando mejor porque habla mejor pero también era un pasajero de los jugadores restrepo básicamente era quienes quieren jugar este sí este sí van a jugar estos y estos pero eso no lo escogía él no lo armaba él se lo armaban los jugadores lo mismo que que hernandarío en el pereira un buen trabajo con un montón de sobraditos de otros equipos los tiene jugando con ese 3-5-2 armaditos con jugadores que tampoco sirvieron en nacional con un leo castro que sale desechado del medellín y los tiene caminando y los metió quinto con 32 puntos el pasto el pasto también está metido ahí américa con guimaraes que lo dejó juan carlos osorio abajo del todo guimaraes ahí hizo un par de ajustes sin ser la gran cosa este américa se metió y lo de junior que también es para arriba y para abajo todo el tiempo julio abelino comezaña un par de ajustes no mucho y se terminó clasificando ahí por la ventana atlético nacional se queda con 30 puntos le faltó un puntico porque estaba con mejor diferencia de gol de junior junior tiene 5 nacional tiene 6 el américa tiene 10 lo que pasa es que nacional 31 puntos es el equipo más goleador del torneo pero también es uno de los más goleados 25 eso habla de esa descompensación de esa desconexión de ser un equipo para adelante y otro para atrás es que es muy difícil que se consolide una idea que se consolide el rendimiento de un jugador cuando tienes que pasar por tres entrenadores distintos el camerino me lo armaba este ya no está entonces el otro y entonces los amigos de este y los amigos del otro entonces dorlan todo lo remata y dorlan es el que habla y de verdad que esto es consecuencia de todo eso antes se llegó con posibilidad de clasificar y hoy nacional clasificado y seguramente todo esto se tapaba y se metió bajo la alfombra y vamos a autor y vamos 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 y cualquiera de estos ocho que entró cualquiera de los ocho es posible es candidato al título aquí no hay ninguno que sea más que ninguno todos entran igual de cojos todos entran igual de cojos así como si entraba nacional entraba cojo así como si entraba once caldas entraba cojo como si entraba bucaramanga un buen equipo bucaramanga con una de juego clara con sherman con dairo ahí tenían algo 30 puntos también y no le alcanzó entonces cualquiera cualquiera que está de los que entraron está para ser campeón ya que hay unos temas de jerarquía de historia de escudo de hinchadas que pueden pesar más o menos ese es otro tema pero vimos que hasta millonarios que era el que mejor idea tenía entró por la ventana en la última fecha señores hoy el arbitraje de matorel me pareció acertado me parece que en las acciones que hubo que revisar pues había que revisarlas pero pero terminó siendo penal hay una jugada después del penal patean y el arquero la taja bien hasta ahí todo bien legal pero en la celebración los jugadores de equidad van y le tocan el balón al arquero ojo que eso es ojo que eso no se puede hacer eso se puede sancionar como penal la quiero revisar y la quiero volver a ver fue de reojo que la vi ahora en el resumen claro van y abrazan el arquero no sé qué y le ponen la mano al balón no lo pueden tocar es el arquero el único que puede tocar el balón con las manos la voy a volver a revisar puedo estar en un error por eso lo dejé para el final y si pueden revísenla también señores este es el vídeo vamos a tener unas finales emotivas emocionantes como es este torneo pero lo vamos a tener sin el actual campeón que no puede pues defender su título ya tiene su título ganado en el primer semestre va a la copa libertadores pero tiene mucho que trabajar el señor autor y mucho que depurar en este mesecito seguramente van a trabajar hasta mitad de noviembre algunos terminan contrato van a un descanso o trabajan hasta diciembre después salen de diciembre enero o vuelven en diciembre un ratico para las fiestas en fin vamos a ver cómo es el plan de atlético nacional nos lo han entregado yo creo que van a trabajar un necesito más y van escogiendo y se van a ir liberando seguramente algunos gracias por todo y a ver por ahí se habla que ya tienen a un uruguayo listo un delantero uruguayo pasa es que nacional se habla tanto y ahora en esta guerra por la chiva entonces hay algunos que yo lo dije primero yo lo dije primero igual todo se va a saber señores nos encontramos en cualquier momento recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos ahí está el vídeo los leo en los comentarios y y y y y y Gracias.